Jamás olvidaré todos los momentos vividos Todas las pláticas que te hacen todo más bonito Pero no se dieron las cosas, aunque yo sí te iría a querer Ahora solo me queda decirte, que deseo que te vaya bien No puedo olvidar, que fuimos todos y a la vez nada Si te llegué a amar, hubiera querido que te quitaras Ese miedo que te lastimaba, para que conmigo te quedaras ¿Y de qué sirve que me quedara? Si aquí ya nada funcionaba Perdóname, pero no puedo hacerlo Algo me lo estén pidiendo, con nada quito ese miedo Tú sabes muy bien, que los dos quisimos entrar en el juego Ahora no me vengas con cuertos, si nos quemamos con fuego En verdad ya me cansé, ya no te quiero ni ver, de mi vida te boté Yeah Créeme ya te superé, eso quedó en el ayer y pa' carajo te mandé Fuck Baby please, baby please, you don't can't touch me You lost your time for me You lost your time for me No puedo olvidar, que fuimos todos y a la vez nada Si te llegué a amar, hubiera querido que te quitaras No puedo olvidar, que fuimos todos y a la vez nada Si te llegué a amar, hubiera querido que te quitaras Ese miedo que te lastimaba, para que conmigo te quedaras Y de qué sirve que me quedara, si aquí ya nada funcionaba Fue triste ver que las promesas se iban yendo con el viento Como un barco en busca de lugares nuevos Que me toques, te juro que no te siento No quieras decirme que no me merezco Una persona como tú, esos de cobardes que no luchan para más Solito estoy mucho mejor Y me pongo triste cuando ponen la canción Fue triste que no me llamaras, y soluciones tú anhelabas Dime con todo mi corazón, y ahora estoy forever alone Lonely I miss you so much, I wanna you love, pero fuck it up De verdad que me dolió, quería todo contigo y tu orgullo lo daño Jamás olvidaré, todos los momentos vividos Todas las pláticas que, hacen todo más bonito Pero no se dieron las cosas, aunque yo sí te diga que iré Ahora solo me queda decirte, que deseo que te vaya bien No te puedo olvidar, que fuimos todo y a la vez nada Si te llegué a amar, hubiera querido que te quitaras De ese miedo que te lastimaba, para que conmigo te quedaras Y de qué sirve que me quedara, si aquí ya nada funcionaba Aló Bueno ¿Por qué me vuelves a buscar? No me vuelves, por favor Yo te dejé muy claro que ya no quería saber nada de ti Me duele haber sido todo y todavía en ti nada Perdón por no haber podido gritar esta flor porque tú no hubieras querido Yo te amaba mucho, pero te salgo contigo Mano mía, no me molesta más Adiós, que nos demos y no te pierdas Adiós, que nos demos y no te pierdas